El Salvador comienza el proceso de inmunización contra la COVID. Procedente de la India, llegó el primer cargamento de vacunas contra la enfermedad. El vuelo arribó con 20.000 dosis que se comenzarán a aplicar al personal sanitario y que atiende la pandemia desde primera línea. Esa primera línea que está en contacto, esa primera línea que está garantizando la salud de la población salvadoreña. Esta estrategia que va a dar fin a esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones a nivel mundial, pero que por supuesto con el esfuerzo de la población salvadoreña, con el esfuerzo de todas las instituciones que han estado en pro de la salud de la población salvadoreña y con todo el apoyo del presidente Nayib Bukele, hoy estamos consolidando esta estrategia. El titular de salud, Francisco Alaví, aseguró que este lote no está relacionado con el programa COVAX, las dosis de AstraZeneca proceden de la inversión anticipada de 5 millones de dólares hecha por el gobierno central a finales de 2020. Así, El Salvador se convierte en el tercer país centroamericano en iniciar el proceso de inmunización. Desde junio del 2020 se han iniciado todas estas conversaciones y hoy consolidamos la llegada del primer lote que ha sido mediante la adquisición nacional por parte del gobierno del presidente Bukele. Y que esto precisamente es una muestra, es un ejemplo de que cuando se trabaja en equipo, que cuando se trabaja con un objetivo único, el bienestar de la población salvadoreña se logran grandes cosas. El país está preparado para iniciar la vacunación, se tiene toda la logística y esperamos que se complete toda estrategia en el menor tiempo posible. Luego de inmunizar al personal médico y de primera línea, continuará el proceso con salvadoreños de la tercera edad y con enfermedades crónicas para reducir la vulnerabilidad. Para agilizar el proceso se construyeron 160 cabinas de vacunación. Para Tele2, Antonio Valladares.